¿Estás sufriendo de dolor en las muñecas y las manos? ¿Se le entumecen las manos y dedos? Es posible que esté sufriendo del síndrome del túnel carpeano. El túnel carpeano es un túnel formado por los huesos y otros tejidos de la muñeca. Este túnel protege el nervio mediano. El nervio mediano ayuda a mover los pulgares y los tres primeros dedos de cada mano. El síndrome del túnel carpeano se produce cuando otros tejidos en el túnel carpeano, como ligamentos y tendones, se hinchan o se inflaman y presionan el nervio mediano. Esa presión puede hacer que parte de la mano le duela o esté entumecida. En nuestra clínica, ayudamos a personas con entumecimiento en las manos naturalmente. El doctor está dispuesto a mejorar su salud y a contestar sus preguntas. Llámenos ahora mismo al número en la pantalla. Gracias por ver el video.